¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos sobre el plan alimentar de PAMI. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal jubilados en red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El programa alimentario de PAMI es una medida de asistencia que otorga a los afiliados montos de hasta 12.000 pesos en reemplazo del bolsón de alimentos que se entregaba en centros de jubilados antes de la pandemia de COVID-19. Se incorpora el cobro de haberes de las personas afiliadas titulares de la prestación alimentaria y de las personas afiliadas mayores de 85 años con un haber jubilatorio mínimo. En el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abonó en enero el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados pensionados junto a los haberes de las personas afiliadas titulares de la prestación alimentaria y de las personas afiliadas mayores de 85 años con un haber jubilatorio mínimo. Este mes de febrero todavía el organismo no ha anunciado el pago del bono. Desde algunos sectores se especula con que podría volverse la modalidad original de entregar los bolsones de alimentos pero habrá que esperar para ver qué decisión toma la ANSES con este programa que tanto necesitan los jubilados y más aún recordar la necesidad de otorgar una tarjeta alimentaria por lo menos a los jubilados de la mínima como venimos reclamando desde este espacio hace meses ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros ANSES punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordar que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES saludos y nos vemos en el próximo vídeo